Hoy Bueno, a ver con Nacha Pop, lucha de gigantes Lucha de gigantes, convierte el aire en gas natural Un duelo salvaje advierte los cercacando de entrar En un mundo descomunal, siento mi fragilidad Vaya pesadilla, corriendo con una bestia detrás Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más Me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz Deja de engañar, no quieras ocultar Que has faltado sin tropezar Un monstruo de papel, no sé contra quién voy O es que acaso hay alguien más aquí Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar Y en mis tonterías parar, hacer tu risa estallar En un mundo descomunal, siento tu fragilidad Deja de engañar, no quieras ocultar Un monstruo de papel, no sé contra quién voy O es que acaso hay alguien más aquí Deja que pasemos sin miedo Vaya pesadilla No sé contra quién voy O es que acaso hay alguien más aquí Así pasó Nacha Pop, lucha de gigantes Difícil Un monstruo de papel, no sé contra quién voy Un monstruo de papel, no sé contra quién voy Un monstruo de papel, no sé contra quién voy